Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy chingón Que todos estén teniendo un excelente día Sea el día que sea, pero que se la estén pasando chingón El día de hoy les quiero mostrar una de las cámaras nuevas Que acabo de adquirir, está muy bien Se me hizo muy buena cámara Y para lo que la necesito, cumple con todas mis expectativas Cumple al 100% así que no tengo ningún problema Se las quiero mostrar y quiero que ustedes, mis amigos del alma Sean partícipes de esto Así que vamos allá Tengo aquí la casita, así venía amigos Como les digo, es la Canon M50 Ustedes saben que con la cámara que ahorita estoy grabando Es la Sony ZB1 También es muy muy buena cámara Cumple incluso este tipo de cámaras como esta Sony Rebasa mis expectativas Pero, pues si ya me hace falta otra cámara amigos Porque luego tengo que hacer otras tomas Y para tener una calidad como esta que me da la Sony Pues no me la da ni la GoPro, ni la DJI Ni ninguna otra cámara pequeña Entonces necesito algo O necesitaba algo de la calidad de esta cámara Me gustó mucho como venía este kit Si les digo, miren Viene incluido una mochilita de Canon Obviamente la cámara Y una tarjeta memoria Vamos a desempatecarla Vamos a ver que contiene esta maravillosa caja Es la primera vez que la abro Así que realmente, pues no sé que venga más allá A primera vista, pues viene esto Si ya se alcanza a ver que la cámara Y la memoria por ahí viene metida Y la mochila, ¿no? Vamos a ir desempatecándola Primero secamos la mochila Que miren Miren aquí en bolsita Vamos a abrirla Ya no hay nada Pues la mochila está muy bien amigos Esta es bonita Me gusta mucho Está muy padre Está muy práctica Este compartimiento que tiene aquí Para meter como nuestras memorias Nuestros cables, las pilas, etc Muy bien Tiene nuestro separador Para meter nuestra cámara Tiene otra bolsita aquí Voy para cualquier otra cosa Y obviamente, pues es La mochilita de Canon Incluye, pues esta tarjeta de memoria Que era lo que les decía Es chido que la incluye Porque pues sabemos que de ley Vamos a ocupar una memoria Entonces, bueno, pues para empezar Es esta muy bien Soy honesta No soy una de las personas Que me gusta tener saturadas las memorias Guardo los archivos más importantes Y más o más Por los desechos Los que yo no considero que sean importantes Por último Desempaquetamos Lo importante La camarita Entonces, a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Ya le rompimos los sellos que trae Bien, documentos, miren Vienen sus incentivos Quiero pensar Garantía, póliza Todo eso, ¿no? Aquí otra cosa, pues nos viene Trae su... Su correita Para colgar nuestra cámara Pues está... Está muy chido Trae su cargador Para poder acargar nuestra batería Muy bien Trae... Su lente, amigos, miren El canon que tengo Que sí, ya está Está muy chiquito este lente Que es un 15-45 milímetros Muy lente Muy lente Si queremos otro Pues podemos comprárselo Que viene obviamente Por visual Con nuestro canon Ya lo último que trae La tapita Ahora le quitamos la tapita Ahora le quitamos la tapita A esta otra Está en su interior De nuestra cámara Miren Para los que no saben Nuestro lente Tiene un puntito blanco Aquí es el único puntito blanco Que van a ver alrededor del lente Y nuestra cámara Tiene aquí un puntito blanco ¿Sale? Tenemos que cuadrar Que ambos puntitos Queden en el mismo lugar Y ya entrando ahí Tiramos nuestro lente Suavemente Y ahí atora ¿Sale? Ahí hace un pequeño click Sin problema Aquí está nuestra camarita Ay, qué coqueta Chingador Algo que me gustó De esta cámara Es que miren Trae aquí la narita Para poder sacar nuestra pantalla Ya que la Sony Pues no la trae Entonces pues está chido Amigos Pusieran decir Ah, es algo fácil Es algo sencillo No tiene nada que ver No, ni madres Esto es funcional Está chingón Este tipo de tallitos Se la rizan Ahora vamos a colocarle la batería Para ponerla a prueba Para poner la batería Que tiene una ranura Miren Este simplemente Lo vamos a hacer Hacia acá adelante Y ya se ve Vamos a introducir nuestra pila Ahí está Y ahí la detiene Este segurito Que tiene aquí Y la cerramos nuevamente Ahí está ¿Ven? Vamos a colocarle De una sucorreita Para que se vea coquetona Voy a colocarle Pues su tarjeta de memoria Que trae Como no trae su CD No nos va a permitir Grabar o tomar una fotografía Y lo que queremos es ver Qué tal funciona Qué tal nos da esas imágenes Vamos a ver Si es cierto Los rumores De que es una buena cámara Para hacer Canon Realmente pues ya es una muy buena cámara Canon se vende Por sí solo No necesita Que cualquier chamulilla La ande promocionando Para colocar nuestra tarjeta Vamos a tener que abrir Esta ranura Y vamos a colocar nuestra CD Ahí está Fíjense Como hace un pequeño click Igual Y ahí está nuestra memoria Y nuestra Cerramos Si en bronca Ven Hombre es una chula ¿Ya vieron su flash? Está bonito Que amigos Esta cámara Se ve muy pequeña Se ve muy chiquita A pesar de que tiene Una potencia increíble Saca unas fotos Mamalonas Perronas La resolución del video También está muy chingona Pero se me hace muy pequeña A comparación De la otra Canon Que tengo Que esa es para fotografía Únicamente Pues está más Más monstruosa Porque es con el espejo Pero esta está Muy desgadita Si está posadita Ya después de rato Pero está Está chiquita Vamos a dejarla Cargando Bueno amigos Pues listo Ya regresamos Ya tenemos aquí Nuestra camarita Ya pusimos su lente Sin bronca Pues ahora vamos a A proceder A hacer unas pruebas A ver que tal Funciona Si si sirve O no vale Entonces a ver amigos Ya quedó esto Ahora vamos a proceder A encenderla Y pues ver Si realmente es tan prometedora Como lo comenta Canon Realmente Si pesa un poco amigos Pero pues No está tan pesada Como algunas otras Bueno amigos Entonces a ver La vamos a A encender Aquí tiene Sus botones Listo Ya está parpadeando Ahí ya prendió Nuestra pantallita Y pues lo primero Que nos pide Son las configuraciones Tanto fecha La hora Vamos a buscar Nuestra zona horaria Música 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 A ver amigos Bueno pues en este momento Pasamos a grabar Con la Canon M50 Estamos grabando 4K Por lo que estuve Checando la cámara En 4K En el formato Para grabar en 4K Hace un gran recorte La cámara amigos De hecho Podría decir Que demasiado recorte Por lo que Pues prácticamente Quieres ir Blogueando con la cámara Te va a dar Aquí Y no se va a ver Nada Nada En la parte trasera Eso fue algo Que no me gustó Pero Pues bueno También no hay problema O sea no tengo Ningún inconveniente Ya que En mi caso Pues si grabo Si hago algunas tomas En 4K Pero para hacer tomas En 4K Para eso tengo Pues esta Que es la Sony Realmente esta La quiero como Una cámara secundaria También en algunas ocasiones La principal Entonces pues bueno Le voy a estar dando Ambas funciones Varias funciones Pero amigos A ver Está muy bien No le pongo Ningún pero A la cámara Cómoda para llevar Está muy ligera Está muy completa También Y pues vean Ustedes Juzguen ustedes Cómo se ve la cámara Qué tal La ven ustedes Ven alguna diferencia De cuando estábamos Grabando Con la Sony Ahorita con la M50 de Canon Ustedes qué opinan Qué creen Aparte esta cámara Amigos Me gustó mucho También porque está Creada para Para bloggers Entonces Para bloguear Para hacer ese tipo De contenido Entonces Me gustó mucho Está muy chida Y estamos muy cómodas Algo bien claro amigos Que la neta La neta Luego nos hacemos Este Pues creo que Bien pinches Pendejos No todos Porque Realmente ninguna cámara Amigos Ninguna Ninguna cámara Es perfecta Ninguna Por el lado De donde lo vean Ninguna cámara Es perfecta Cualquier cámara Siempre le vamos a encontrar Un detallito Pero Pues amigos A ver Por eso hay Diferentes Y hay un mundo De cámaras Para que nosotros Podamos adquirir Pues la que más Nos convenga La que más sea Conveniente Pues para nosotros Y para lo que nosotros La vamos a estar ocupando Entonces Pues no No por qué complicarnos La vida No se me frustra No se me estrese Chingada madre Por eso calma Quizás va a haber comentarios De algunas personas No pero oye Que hay mejores cámaras Que si esto Que si lo otro Que si Si pues cómpranmela Dejen de decir mamadas Y cómpranmela Chingada madre Quizás va a haber comentarios Como todo Y está bien Los comentarios son aceptables Con eso crecemos Con eso Aprendemos un poco más Porque pues compartimos Nuestros puntos de opinión Pero Me vale nada Como les dije Al principio del video Esto cumple mis expectativas Y no necesito Pues por el momento Algo más Claro que si Pues hay Hay otras cámaras Que wow Incluso pues están Las de la tele ¿Verdad? Que no creo que ustedes La tengan Así que no estoy Pero bueno amigos Espero que Que les haya gustado No sé si les sirvió Este video Que chingón Y si no pues también No es mi pedo Ya es pedo de ustedes Por favor si tienen Algún comentario Háganoslo saber aquí En la parte de abajo Que los estaremos leyendo Suscríbanse Si no están suscritos A este canal Y activen la campanita Una campanita Que debe de andar por ahí Sin más amigos Cuídenseme mucho Se lo lavan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Cuídense Que los amo